Deciros que estamos ante los últimos coletasos de un gobierno surgido de la ilegalización que no nos representa, con un discurso que si quieren darlo tienen televisiones públicas españolas para hacerlo, que no hay por qué utilizar una televisión pública vasca que no representa a esta sociedad para dar un discurso absolutamente ficticio y que desde luego para nosotros no es representativo en nuestra tierra, en Euskal Herria.